Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like y sin más empecemos con este video señores y señoras, ya es oficial algo que ya les he confirmado en anteriores videos muchos me decían que por qué confirmo esto si no saben lo que está pasando y todo eso sin embargo ya se sabía a ciencia cierta quién iba a ser el director técnico de la tri y por algo les informé y solo bastaba que lo hagan oficial el día de hoy lo hicieron oficial incluso en una rueda de prensa virtual Gustavo Alfaro es el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol señores y señoras si ya oficial ya no hay para más darle vueltas Gustavo Alfaro es el nuevo DT de la tri, el reemplazo de Jordi Cruyff así que bueno el día de hoy vamos a analizar un poco todo esto de Gustavo Alfaro y después vamos a ver lo que mencionó como director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol tiene 58 años y es de Argentina entre su trayectoria como entrenador tienes los siguientes equipos Atlético de Rafaela, Patronato, Quilmes, Atlético de Rafaela nuevamente Belgrano, Olimpo, Quilmes, San Lorenzo, Arsenal, Rosario Central, Al-Ali de Arabia Saudita Arsenal, Tigres, Gimnasia de la Plata, Huracán, Boca Juniors es el último equipo donde estuvo él estuvo en Boca Juniors en 2019 y ahora mismo en el 2020 la selección ecuatoriana de fútbol los títulos como entrenador tienen lo siguiente primera vez nacional con Olimpo, torneo clausura con Arsenal, Supercopa Argentina con Arsenal, Copa Argentina con Arsenal y la Supercopa Argentina con Boca Juniors y como copas internacionales tiene que ha ganado la Copa Sudamericana con Arsenal en 2007 este es un poco de la trayectoria de Gustavo Alfaro como entrenador ahora mismo pues ya será el entrenador de la selección ecuatoriana del fútbol todavía no tiene trayectoria con selecciones sin embargo ha mencionado de que está muy bien capacitado y que asume un reto se lo ve muy motivado, se lo ve muy motivado sobre todo así que éxitos que le vaya súper bien y escuchemos las primeras palabras de Gustavo Alfaro ya como entrenador oficialmente de la selección ecuatoriana de fútbol y bueno el compromiso mío es absoluto es mi primera experiencia como entrenador de selecciones tengo 27 años de experiencia como entrenador de equipos pero no es que hace dos semanas que me habló el presidente por primera vez que me empecé a preparar para ser técnico eventualmente de una selección yo hace desde el año 2006 que tengo la oportunidad de ir desde el Mundial de Alemania para acá a participar en todas las Copas Américas, en todos los Mundiales en los sudamericanos, en eliminatorias en hacer un recorrido en ese aspecto para ver de pronto una profesión similar y diferente al mismo tiempo de lo que es trabajar como seleccionador de un país a ser un entrenador de equipos en ese sentido me he preparado en ese aspecto entonces está mi absoluto compromiso para poner toda mi capacidad, toda mi dedicación todo mi compromiso absoluto por tratar de ayudar a mejorar las condiciones que el país futbolístico tiene yo tuve la oportunidad hace poquito tiempo de estar en Colombia en el Preolímpico viendo el desarrollo del Panamericano el Preolímpico si bien digo y estar justo en el mismo hotel también donde estaba la selección Sub-23 de Ecuador con Jorge Célico tengo una relación muy buena y muy linda hemos hablado mucho tiempo, hemos estado hablando esta mañana y quedamos en volver a hablar esta tarde de nuevo yo lo que vengo es a tratar de sumar todo lo que son mis sueños todas mis ilusiones, todas las cosas que he vivido a través de las experiencias que 27 años de carrera me han dado no vengo a cambiar absolutamente nada pues yo digo que todos los países tienen su propia idiosincrasia y uno tiene que adaptarse a la idiosincrasia propia del país en donde está y del fútbol donde está tratar de aportar para mejorar si se puede con el trabajo de todos porque no es el trabajo yo digo que la clasificación a una Copa del Mundo no la consigue una sola persona no la consigue un jugador no la consigue un dirigente no la consigue un entrenador no la consigue un medio periodístico yo digo lo conseguimos entre todos entonces este es un compromiso donde cada uno desde su lugar tendrá que aportar lo que le corresponde en pos de una causa que es una causa suprema que es la selección nacional entonces detrás de esa causa nos tenemos que encolumnar todos detrás de ese sentimiento tenemos que encolumnarnos todos y ese es mi compromiso trabajar desde el primer día hasta el último día para dar lo mejor de mí para tratar de que la gente de Ecuador se sienta identificada con un equipo y que pueda lograr el sueño que tenemos todos de poder jugar con Ecuador la próxima Copa del Mundo Ahora hablemos de Gabriel Weiner ya que sí, tal y como lo escuchan también es el nuevo secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol esto es otro tema que ya hemos tocado también en el canal y el día de hoy se hizo oficial Weiner tiene un extenso currículum al haber trabajado con la selección de Argentina con Marcelo Bielsa y con José Pekerman en Colombia en Paraguay con Gerardo Martino y Eduardo Berizo entonces señores y señoras ha tenido una amplia trayectoria y sobre todo es muy especializado en este tema de las selecciones sudamericanas ha trabajado con Argentina, con Paraguay y con Colombia con técnicos muy interesantes como Marcelo Bielsa Jorge Pekerman, entre otros así que qué bien, qué bien este es un poco la trayectoria de Weiner en las selecciones así que también le deseamos muchos éxitos él trabajará no solo en la selección mayor sino también selección sub 20, sub 17, sub 15, etc entonces él es un especialista en todos estos temas éxitos que le vaya súper bien que le queremos trabajando de buena manera y ahora escuchemos las palabras de Weiner como también secretario deportivo de la selección ecuatoriana de fútbol así que bueno, me toca un poco no queda mucho por decir sumar a lo que contaba recién Francisco acerca de mis antecedentes inmediatos de participación en eliminatorias en las competencias del ámbito sudamericano y poder saludar y agradecerle al clamante entrenador al profesor Gustavo Alfaro la posibilidad también de poder compartir con él este derrotero, este camino hacia lo que todos esperamos sea en un feliz final pudiendo llegar a Qatar 2022 así que gracias Francisco y directiva por confiar en mi trabajo lo mismo que el profesor Gustavo y todo su cuerpo técnico a quien espero poder estar aportándole humildemente un granito de arena colaborar, estar en el día a día con ellos para poder en cierta manera facilitar todo lo que conlleve el día a día del trabajo de oficina primero y después ya será el tema de recibir jugadores de trabajar con los planteles de trabajar con los rivales y de apuntar partido a partido al sueño que seguramente tiene todo Ecuador de clasificar el próximo mundial así que bueno como bien decía Francisco también voy a estar teniendo otras tareas más allá del tema de la selección mayor afectado a la selección juveniles a trabajar también con Jorge Célico y la brillante tarea que viene llevando adelante para tratar de fortalecer un poco las estructuras y que encuentren algunas facilidades mayores a las que ya tienen para poder llevar a cabo los próximos compromisos que son Sudamericano Sub-20 en enero y Sub-17 en marzo del próximo año para también poder clasificar a los juveniles de Ecuador nuevamente a otras copas del mundo Así que nada para ambas personas que ya son oficiales tanto a Gustavo Alfaro como a Gabriel Weiner éxitos a romperla a trabajar de buena manera el fútbol uno a los ecuatorianos así que esperemos que les vaya súper bien y queremos estar en Qatar eso sí se los decimos queremos estar en Qatar mucha suerte y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho hasta luego